Música El Festival Internacional Jazz Plaza abrió sus puertas a su 38 edición. Este evento promete ser una gran fiesta para toda la música del país. Este año hemos ido a cambiarle la imagen completa al festival. Hemos confiado primero en muchas ideas jóvenes y se ha hecho un estudio de equipo de diseño con varios festivales del mundo. Y hemos jugado con todos esos por hoy y a partir de la hora de Montoto ha salido esa maravilla que todos estamos viendo. El evento se dividirá nuevamente entre La Habana y Santiago de Cuba, Tierra Musical, que en otras ocasiones como en el año 2020 también desarrolló una amplia campaña de este festival. Se van a mantener las mismas sedes que el sector Teatro Media, que todo el mundo sabe que está en preparación. El Teatro Nacional, el Teatro América, el Teatro Arte. Esperamos que la Casa de la Cultura se pueda terminar y estar también en la Casa de la Cultura, otras instituciones de arte y fábrica de arte. Como cada año el evento reunirá a los mejores exponentes del jazz de nuestro país y también otros artistas que llegan hasta nuestra isla para mostrarnos su arte. Así que la invitación ya está hecha. ¡Para que fluyas!